esto es media mark y esta es la tele 55 xh 90 96 de la serie xh 90 de sony empezamos si buscas una tele 4k con buena calidad de imagen smart tv y con hdmi 2.1 esta tele te va a encantar porque lo tiene todo buena calidad de imagen porque estamos delante de una tele con resolución 4k led con sistema full array de 120 hercios full array eso que es el sistema de retroiluminación que utiliza la pantalla las teles led a diferencia de las o led necesitan una fuente de luz para poder reproducir los colores las o led están formadas por elementos orgánicos que se pueden encender o apagar por sí mismos de ahí que consigan un negro perfecto porque al estar apagado no hay nada solo oscuridad pero no así los led que a necesitar luz trasera no pueden tener un negro tan perfecto pero con el full array sí que se puede conseguir un resultado similar al del oled salvando las diferencias y es porque las luces que retroiluminan la pantalla en vez de estar solo en una barra en la zona baja de la tele o en un lateral que es lo estándar y lo que se conoce como edge led están repartidas por toda la parte trasera de la tele además de estar controladas por un procesador que puede encenderlas o apagarlas según necesidad no no hay 4000 luces repartidas por toda la tele pero sí suficientes como para crear unos negros muy profundos e iluminar bien las zonas de luz para resumir el sistema full array led es la mejor tecnología led que existe ahora mismo consiguiendo resultados similares al oled a un precio más bajo pero para poder mover todo este sistema necesitas un buen procesador y en este caso esta tele cuenta con el famoso x1 de sony que junto con sistemas como el x motion clarity el object based hdr remaster y su dolby vision es capaz de mostrar imágenes nítidas fluidas con hdr y una excelente calidad de imagen y para redondear este apartado comentar que viene con el sistema exclusivo de sony y luminos que gracias a los nano cristales puede generar una paleta de colores más amplia y tonalidades más naturales en el título del vídeo nos preguntábamos si esta tele es ideal para ps5 el motivo es que esta pantalla tiene hdmi 2.1 el nuevo estándar que viene con mejoras ideales para gamers entre otras cosas la principal diferencia con los anteriores hdmi es la velocidad de transmisión que pasa de 18 a 48 gb por segundo y para no extenderme mucho te resumo que este nuevo hdmi te permite reproducir imágenes de hasta 10k a 120 hercios ojo el cable lo permite no quiere decir que la tele lo haga en este caso la resolución máxima es 4k que los 4k a 120 los mueves sobrados y te recordamos que el hdmi 2.0 el anterior no es capaz de mover estas cifras eso sí importante es que el puerto hdmi sea 2.1 y también el cable no vale cualquier cable tenlo en cuenta el contar con este estándar te asegura que podrás jugar con tu ps5 y disfrutar al máximo de su potencial y un detallito ya que hablamos del ps5 mira lo que puedes hacer con el mando de la tele una de las ventajas de contar con el ecosistema sony es decir la tele más la consola playstation 5 es que una vez conectada simplemente por hdmi se está apagada la tele y encendemos la playstation 5 automáticamente la tele también se encenderá sin necesidad de que toques el mando de distancia de la misma automáticamente lo detecta y ya estamos dentro de playstation 5 entramos en nuestra sesión podemos movernos por los menús de playstation 5 con el mismo mando de la tele jugar no no vas a poder jugar evidentemente con el mando de la tele pero para según qué cosas sobre todo a nivel multimedia o si quieres moverte por los menús y en ese momento no tienes el mando de la playstation 5 pues lo podrás hacer vamos a leer las notificaciones pues está todo actualizado no molestar y vamos a la home lo que quieras pero no hace falta que tengas consola para disfrutar de la tele porque también es smart tv basada en android tv con lo que ya te imaginarás que cuentas con todas las apps de vídeo streaming música juegos etcétera incluso apple tv y también es compatible con google assistant y alexa para poder controlarla con la voz abre youtube por un vídeo de media marca españa con el volumen al 20 audio empezamos por un vídeo donde salga yo para eso no soy yo y podrás también reproducir en pantalla lo que tengas en tu móvil gracias al croncast integrado y a su compatibilidad con apple airplay y para disfrutar del contenido digital con la netflix calibrate mode un sistema que te permite disfrutar del contenido de netflix del mejor modo posible de manera automática para que no tengas que ligarte a calibrar tú la tele y gracias a este modo la tele consigue el sello de netflix recommended tv como no a nivel de audio contamos con sistema dolby atmos que podemos disfrutar a través de unos pequeños altavoces repartidos por la tele y dispuestos de tal manera que no afecten al grosor de la misma y proporcionen efecto envolvente y muy buena calidad de su vida dejamos para lo último aunque no por ello menos importante el diseño minimalista y con un bisel muy fino para darle un toque elegante y discreto a la tele a destacar la solución de las patas que podrás poner en dos posiciones distintas más alejadas como la tenemos nosotros puesta ahora o más centradas para que quepan en cualquier mueble bien son y estas cositas nos gustan mucho además hay que decir que instalar las patas es muy sencillo no necesitas tornillos ni nada simplemente clic a presión lo metes y lo sacas perfecto y que sepas que la tienes disponible en 55 65 75 o hasta 85 pulgadas para resumir estamos delante de una tele con la mejor tecnología led capaz de hacer frente a teles o led con excelente calidad de imagen y sonido smart tv hdmi 2.1 entre otras muchas cosas y que nos ha dejado con muy buen sabor de boca si quieres saber su precio y disponibilidad te dejamos como siempre un enlace en el descriptivo del vídeo o en una etiqueta aquí arriba y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que te haya gustado que te haya servido de ayuda si es así háznoslo saber dejándonos un buen like y si no lo has hecho todavía suscríbete al canal y activa la campanilla para saber cuándo lanzamos nuevo contenido nos vemos en el próximo vídeo tequis chao